El humo te fugió y lograste escapar a los fantasmas en una noche sufrir Recuerdo de una vez los días que perdí, no es tarde para quince años Lo que fue una vez lo quiero siempre, aún hay tiempo para una muerte más Voy a beber tus ojos rojos, voy a cantarte una canción de amor He herido el seno de tu sangre, caliente hasta que no sienta tu voz Borracho por demás, lavado al mostrador, todo parece derrumbarse Ni miles de secas más podrán volverte, las horas lentas pasarán el fin Pero antes voy a moverme hasta alcanzar el filo para morder tu cuello una y otra vez Voy a beber tus ojos rojos, voy a cantarte una canción de amor He herido el seno de tu sangre, caliente hasta que no sienta tu voz Voy a beber tus ojos rojos, voy a cantarte una canción de amor He herido el seno de tu sangre, caliente hasta que no sienta tu voz ¡Ey! 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 ¡